Mi mujer me amaba, yo como el día me grabaste de ser mía Me empecé a recorrer otros caminos Y me viví en el lado de los brazos Me llené de la perjudica de otros cuerpos Y me probé la dosura de otros labios Y de nuevo me dejé en el lado de los brazos Y me retrasa una última partida En tus manos tan sola hay una carta Y yo tengo las mismas que sentía Ay, ay, no llores Y afortunadamente se tomó la suerte Y yo siempre siento el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga presidencia Y yo ya no robaste tu pecado Y yo también la he perdido a perdonarte Y no olvido en lo justo que te ha amado No queremos hacer lo que cumplí Y nos veniremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 ni bien Y yo no olvido en lo justo que te ha amado Y si quieres rompa tu pecado Y yo no olvido en lo justo que te ha amado Y vivamos completamente unidos Para nunca amanecer como yo Ay, 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 Dios mío Desafortunadamente, yo le ganaba una suerte Y yo sigo siendo el rey de corazones Ay, 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 mayores Desafortunadamente, yo le ganaba una suerte Y yo sigo siendo el rey de corazones